El tema de Antonio también sorprendió muchísimo. Vos le hiciste una muy buena entrevista también a Pamela en el desayuno americano. Sí, complicado. Sí, muy, ¿no? Está complicado, sí. Por suerte ahora intervino un juez, entonces está más controlado su tema de salud, su tema de sus bienes. La familia se está ocupando un montón. Tiene un estudio de abogado importante que está acompañando. Ahora justo venía hablando con Mario, su abogado, porque estamos tratando de que se leere un poquito el tema para que lo lleven a una clínica a hacer un chequeo general. ¿Y lo de la curatela, eso que se decía? Claro, la curatela ya está en marcha. Ahora tiene un nombre diferente que se llama evaluación de las capacidades, pero es la palabra curatela. La curatela lo que hace es chequear que tu estado de salud es apropiado para poderte valerte por mismo y manejar tus bienes. Entonces interviene un juez, se hace cargo, pone un curador que se dedica a poner un equipo médico que te ayuda a lo que el paciente no quiere, porque generalmente lo vio, no quiere al médico, no quiere nada. Así que nada, y a proteger los bienes, o sea, todo lo que se toque, que sea Antonio, debe ser autorizado por la figura del juez, porque han pasado cosas horribles. Por eso había policía en la casa estos últimos días. Hay una policía a las 24 horas. Igual sucedió algo, Marcelo, que fueron esos episodios bastante extraños con una mujer, que acá lo contó la Tauro, una mujer que se le había metido en el departamento. Exacto, yo no la conocí, nunca la llegué a ver, pero en un momento me dice la familia que había una mujer que decía que era amiga, nadie la conocía, estaba en la casa. Bueno, cuando aparece el juez y el curador, la hicieron irse de la casa. De hecho, creo que amenazó al hermano y a Nieves la cuñada, que son más buenos que el ASI, y hay una denuncia, hay una perimetral, hay toda una cosa complicada. Recién dijiste, pasaron cosas horribles, Marcelo. Recién dijiste, pasaron cosas horribles hasta llegar hasta este momento. ¿Qué cosas horribles pasaron antes? Horribles desde la salud, que empeoró rápidamente, un montón, en medio año se deterioró un montón, y eso es lo que más triste me pone, porque ya no conoce situaciones, no recuerda cosas. ¿A vos te conoces y te ves? Me ve y me conoce y me dice, Polina, ¿qué te fuiste a vivir a Chile? ¿Cuándo volvés? Y en el cumple anterior, Poli, que yo me acuerdo que había sido vos, me parece que Ángel también. Con Ángel. ¿Y Flavio también no estaba? Ahí como lo vieron. ¿Eso que fue el año pasado? Ya le empezó cuando... El ante, el ante año pasado. El anterior, no el del 9 de este marzo, sino el anterior. El anterior, ahí como lo viste. Ya estaba con olvidos. De hecho, cuando nosotros hacemos la temporada de Mar del Plata, que se levanta, lo que se mostró era que era real, que teníamos un sangrado de su cáncer de piel en la rodilla, y el tema de las medias estaba como muy lastimado. Pero yo hablé con Marín, y le dije, mirá, Antonio, no está bien. Y la verdad que Marín es un capo, es un caballero, porque con toda la guita que iba a perder, tomó la decisión de también levantar la temporada. Bueno, Pepe Ochoa habló de ese episodio. Pepe trabajaba con nosotros. Pepe trabajaba con usted, por eso. Habló por primera vez en LAM sobre esos episodios. Dicen que lo que sucedía era que quizás pasaba que él se olvidaba... Tenía olvidos. Se olvidaba, pero de las personas. Un día, dice, le sacó toda su participación. Tenía muchos olvidos. Entonces, un momento yo hablo con Guille Marín, y le digo, mirá, me parece que no está bien para que él siga trabajando. Obviamente, compartió lo que yo dije, y por eso se levantó la temporada. Ahí, cuando vino, su familia lo llevó a su médico personal. Yo en un momento lo contacté con mi alberguer, a ver si quería como ir. O sea, cada uno le iba acercando las posibilidades que tenía. ¿Y por qué Polino en ese momento no lo ocultaban? ¿Por qué no querían decir? ¿Por qué no hablaban? Era una decisión de la familia. De hecho, yo los no había, y yo con can privado, a ustedes les he contado la situación. Pero, ¿ahí ya tuvieron un diagnóstico claro o no? Era un diagnóstico previo que debería convalidarse con los estudios que te hacen en la cabeza, con todo eso, que él nunca quiso. De hecho, el hermano lo lleva un día a la clínica de Rossi, él va y se arranca los cables y se va. Claro. Porque eran momentos, ¿no? Que tenían, eran como momentos. Porque hemos visto también otros momentos donde no se lo veía así, con ese cuadro. Dar la sensación como que... A partir de... Después vino la pandemia pegadito. Claro. Que no ayudó a nada. Eso lo terminó. Claro. Y eso fue... ¿Él vive solo, Marcelo? Él vivía... En la pandemia estaba Carlos, su hermano, en una parte de la pandemia, después sus temas de salud y su familia, Carlos se va, queda solo. Yo iba bastante porque yo vivo en la esquina. Y después yo me fui a Chile. A Chile. Y yo estuve casi cinco meses. Después vino y fui a Miami, volví. O sea, como que en ese momento que no estuvimos, los que estábamos como bien de entorno, hubo gente que aprovechó, le robó mucho dinero. Gente que tiene nombre y apellido y es conocida. Yo no voy a acusar a nadie, primero porque no estaba en el país. Pero sí, es más, hablaba con Ángel el otro día. Ángel, que yo había estado con él en la casa. El día del cumple. Claro. ¿Cómo se lo que quedó en la casa? Hay una estatua, no una estatua, una columna. Era que... Los quilmaron, le sacaron las obras de arte, le sacaron unos potiches. Bueno, ¿y eso no se sabe dónde está? Se lo robaron. Hasta le robaron su propia computadora y hasta su Mac, que hasta no tiene mucho valor económico, pero tenía un valor porque tenía todo su material puesto en la computadora. O sea, no hubo daño. Ya, robar está mal, por supuesto. Bueno, había... ¿Vos decían que hubo un jardinero, unas personas que estaban...? Yo nunca supe de jardineros. No sé que en un momento hubo gente dando vueltas. La mujer de Pierri dijo que, por ejemplo, todos los muebles y algunas cosas de colección, según Carlos, le dijo a ella, Antonio mismo los vendió. Como que no sabe si bien o mal, pero que llamó a una persona en San Telmo y... Bueno, pero si alguien no está bien... Lo que pasa es que si todos... O sea, se han vivido situaciones... A mí me ha querido regalar cosas de muchísimo valor. Y nunca me llevé un caramelo. Nunca acepté un caramelo. Es que más o menos, a veces, uno se puede imaginar... Cuando una persona no está bien, es decir, sí, sí, te lo acepto, dámelo. Y desaprovecharse. Es aprovecharse.